Quiero tener alas para poder volar sobre toda la ciudad. Deseo ser amigo de todo el planeta. Que una vez al mes llevan tostadas con mermelada. Meter muchos goles. Bailar en un escenario. Deseo que mi perra aprenda a dar la pata. Viajar con mi familia al fondo del mar. El mundo se llena un deseo para el próximo año. Y el tuyo cual es. Que el 2017 sea genial. Quiero tener alas para poder volar sobre toda la ciudad. Deseo ser amigo de todo el planeta. Que una vez al mes llevan tostadas con mermelada. 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 Meter muchos goles. Bailé en un escenario Les digo que mi perra aprenda a dar la pata Viajar con mi familia al fondo del mar El mundo se llena de deseos para el próximo año Y el tuyo cual es Que el dos mil diecisiete sea genial Christmas means putting a different reason Than a really big Christmas tree I have to reach so high Welcome to our clubhouse Someone on Disney Junior is having a big birthday bash Can you guess who? It's the one and only Goofy Or she was smoking He's going to flip the silly switch Pull a few tricks from his goofy sleeves And take over the clubhouse For the Goofiest birthday ever I can't wait Happy birthday Goofy In Mickey Mouse Clubhouse 25th to 29th May From 9.30 in the morning On Disney Junior Here 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 现or Here 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 ¡Gracias! ¡Gracias!